Ok, aparentemente puedes hacer queso en tres minutos, güey. Con leche, vinagre... Y listo, güey. Sí va a salir. Es como queso fidadel, fidadel, güey. ¿Crees que funciona? Sí. Agarramos a darle. Ok, Itaú, y tenemos todo. La leche, el vinagre, el trapito, el recipiente y vamos a calentar la leche. A ver, veo que ahí, ¿no? Ahí. Perfecto. Vamos. La ponemos a calentar porque en el video dice que tenía que estar calientita. Entonces será el trapo, ahí. Sí, ¿no? Después la leche. Le vaciamos la leche. Lo traspasó, ¿no? Sí, no lo traspasó. ¿Así? Así mero, perfecto. Y después el vinagre. Pero tiene que... ¿Qué? ¿Sí es el trapo? Sí. ¡El trapo! Lo revolvemos y lo dejamos por tres minutos. Hola, este se está cortando bien, cabrón. ¡Qué manches, güey! Lo dejamos por tres minutitos. Ok, momento de la verdad. Me hacía así y luego como que lo exprimía, ¿no? Vamos a ver esto acá. Esto le faltó, güey. Hola, ¿no te sientes como los que hacen queso y tienen el gorrito? Es menonitas. Menonitas. Me hacen muchos chistes de esos a mí. Sí. Ya sabrás por qué. Porque eres albino. Ahora sí eres todo menonita, güey. ¡Año! ¡Chino de leche ya! Si no funciona con este trapo, vamos a cargarle con este trapo, gente. No se preocupen. ¡Hola! Tenemos requesón. Requesón, eh. Sí quedó poquito. ¿Pero no? ¿Quieres probarlo? No. ¿Cómo huele, güey? Aguantame una exprima más, yo creo, porque huele a vinagre. Sí. ¿Ya quedó? Sí quedó. Una probadita de levita, güey. Nada más con la leguita, güey. ¡No! A ver, yo. ¿Si lo vas a probar? Deja de paso para allá, güey. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Me estoy bocareando, güey. ¿Y esta? Ahí está el quesito. Si funciona, si quieren más cantidad, pues tiene que ser más leche. Y... A ver. ¡Oh! 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 ¡No lo intenté! ¡No me vas, güey! ¡Oh! 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 ¡Oh!